Hola, iniciamos la tercera parte del tema de absorción de fármacos desde el tracto gastrointestinal. Y en esto vamos a iniciar recordando, repasando un poco la anatomofisiología del tracto digestivo y de los sitios de absorción. Aquí tendríamos una visión general del tracto digestivo. Boca, esófago, estómago, relación con el diálogo y el páncreas y luego los intestinos delgado y grueso. Podemos decir entonces que todo el tracto gastrointestinal es un tubo que se ensancha en algunas de las partes. Consta de seis bien caracterizadas, boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y tiene como función principal aprovechar para los organismos aquellas sustancias nutritivas que provienen del exterior, de lo que se ingiere. Y se dice que es la vía de administración más fisiológica para los fármacos, específicamente la vía oral. Porque los lugares de absorción que se localizan especialmente en el intestino delgado, intestino grueso y estómago, tal y cual están dispuestos para los nutrientes de nuestra dieta. Cuanto al intestino delgado, ahora que es el sitio preferente de absorción, es un tubo que mide en promedio unos siete metros de largo y podemos dividirlo en tres secciones. Entonces, lo adeno, que es la parte más próxima al estómago, luego tendríamos el yeyuno y el híneo, que es la parte que concluye o limita con el intestino grueso. A lo largo del intestino delgado, existen varios tipos de secreciones con, principalmente, funciones digestivas, que, en primer lugar, neutralizan el contenido gástrico de carácter fundamentalmente ácido, que es vaciado desde el estómago hacia el duodeno. Un poco más adelante, hígado y páncreas también vierten sus secreciones, específicamente bilis y jugo pancreático en el intestino delgado. La bilis contiene, obviamente, sales viriares, lecitina y colesterol, que son necesarias en la emulsificación y solubilización de los componentes lipídicos de la dieta. Con respecto al jugo pancreático, se sabe que tiene un pH entre 8,5 y 9, contiene la mayoría de las enzimas digestivas, por ejemplo, lipasas, amigasas y tripsinógenos, que son importantes a la derivación de lípidos, de almidones y de proteínas, la cual inicia en el estómago y termina en el intestino. En cuanto a estas secreciones, en el intestino delgado, todas son de carácter alcalino, pero el pH varía dependiendo de la porción del intestino en la cual sean secretadas. Entonces, aquellas del dodeno y yeyuno proximal, tienen un pH entre 5 y 6,5, en yeyuno medio y distal, el pH sube un poco, de 6,5 a 7,5, y en el ilium, vuelve a subir otro poco, entre 7,5 y 8. Con respecto al intestino grueso, corresponde a la parte final del tracto gastrointestinal, tiene una longitud entre 1,2 a 1,5 metros, a lo largo del mismo, el pH está más alcalino, alrededor de 7,5 o 8, y la principal secreción que vamos a encontrar en el intestino grueso es la musina. Podemos dividirlo en varias partes, el ciego, que es la zona más ancha del tracto gastrointestinal, después del estómago, y el colon, verá que el colon lo podemos dividir también en tres partes, el ascendente, el transverso y el descendente. Y es en el colon, donde crecen y se desarrollan bacterias aprófitas, entre otros microorganismos, que actúan sobre los carbohidratos y las proteínas, verá, en el proceso de digestión de los organismos. Sin embargo, entonces hay que tener presente que esta microbiota, verá, principalmente de bacterias, pero también de otros microorganismos, podía eventualmente provocar transformaciones químicas en los principios activos que lleguen a esta zona, verá, entonces eso también es algo que hay que tener presente. Y dejamos de último el estómago, verá, que no es la parte más posterior, que corresponde a la porción más dilatada del tracto gastrointestinal y tiene una capacidad aproximada de 1,2 litros cuando está lleno. En el estómago, o en las paredes del estómago, existen glándulas que secretan ácido clorhídrico y otras que producen pepsinoma. Este pepsinoma, por la acción del ácido clorhídrico, se transforma en pepsina, que es la enzima que degrada, corta y realiza las proteínas en porciones más pequeñas, que llamamos polipéctidos. Además, en las paredes del estómago existen células que secretan mucina y el jugo gastro, pues entonces es el conjunto, verá, la aglomeración de todas estas expresiones. Cuando el estómago estaba acido, este jugo gastro tiene un pH aproximado de 1 y conforme hay alimentos, verá, dependiendo del tipo de alimentos, el pH se puede elevar hasta 2,5 o 3,5. Entonces, analizaremos a continuación cuáles son los factores fisiológicos que pueden incluir, afectar la absorción gastrointestinal de los fármacos. Entonces, después de que se administra por vía oral un fármaco, ya esto lo tenemos que tener claro, el principio activo debe liberarse y disolverse a partir de la forma formación. Y aquí, mirámoslo, recuerden, desde el punto de vista de forma sólida. Todo esto en el fluido gástrico para que empiece el proceso de disolución y el entorno y que pueda absorberse. Entonces, además de estos procesos que tienen que ver específicamente con la forma farmacéutica, varios factores, varios factores fisiológicos van a afectar la absorción y pueden acondicionar de manera significativa la biodisponibilidad del principio activo. Entonces, vamos a numerar los factores y luego los analizaremos uno por uno. Entre estos vamos a encontrar el bateado gástrico, la motilidad intestinal, algunos factores que actúan en la luz gastrointestinal que incluyen cuando el fármaco aún no está en el tracto. Entre ellos tenemos las propiedades físico-químicas del fármaco, procesos de absorción y deformación de complejos, posibles degradaciones químicas, acciones enzimáticas de los fluidos gastrointestinales, opción enzimática de la microbiota intestinal, así como la presencia de alimentos. Están factores de pérdida pre-sistémica, ya mencionaremos algunos, o factores que afectan el flujo sanguíneo abdominal, por ejemplo al estómago, al intestino o al hígado. Entonces, empecemos por el vaciado gástrico, es el cual constituye un proceso fisiológico normal que regula el paso del contenido gástrico hacia el duodeno a través del pilo. Si entonces asumimos, verá que lo que hemos venido indicando, que la porción del pre-sistémico que está especialmente diseñada para la absorción es el intestino delgado, entonces la velocidad a la que ocurre el proceso de vaciado gástrico debería ser un factor importantísimo en la absorción de los fármicos. Porque, evidentemente, si se absorben en el intestino, entre más pronto lleguen al intestino, pues mayor será el proceso de absorción y más rápido. Entonces aquí tenemos como ejemplo el paracetamol o acetaminofén, que posee una constante de absorción intrínseca elevada en el intestino delgado proximal. Y aquí tenemos que el vaciado gástrico se puede considerar como el factor limitante de la absorción, ya que todo el fármaco que es vaciado pasa de inmediato a la circulación del sistema. Y un poco para entender esto de la constante de absorción intrínseca, podemos decir que si la velocidad global del proceso de absorción se caracteriza por la constante de absorción intrínseca del fármaco, y el pH del medio, entonces esta constante de absorción intrínseca es la que presenta el fármaco en disolución y que no está limitada por otros procesos más lentos. Entonces eso lo que quiere decir es que el acetaminofén, paracetamol, la porción donde se absorbe considerablemente es inmediatamente a la salida del estómago. Entonces significa que cuanto más tiempo tarde, en salir del estómago, más tiempo tardará absorberse. Entonces, ¿qué factores van a afectar la velocidad de este proceso de vaciado gástrico? Uno, el volumen ingerido. Va a afectar el tiempo de vida media del vaciado gástrico. Las comidas frugales, es decir, poco alimento, normalmente vacían mucho más rápidamente que las comidas abundantes. Entonces, este volumen ingerido es sumamente determinante para los fármacos poco solubles, que normalmente se administran en ayuntas. Entonces, si lo que se desea es obtener un efecto rápido, lo recomendable es ingerirlos con un volumen de líquido no inferior a los 100 mililitros. ¿Por qué? Porque el volumen de líquido, normalmente agua, pero puede ser otro líquido, debe ser el suficiente para asegurar la completa disolución. Y normalmente, por las cantidades que se incluyen a las formas farmacéuticas, menos de 100 mililitros en fármacos poco solubles, podría ser un volumen insuficiente para una adecuada disolución. Otro factor es la consistencia del contenido gástrico. Entonces, la velocidad del vaciado gástrico va a verse modificada de acuerdo a ese contenido. Entonces, cuando el contenido es fluido, va a pasar o va a vaciar más rápidamente que contenidos más sólidos o semisólidos. Entonces, por ejemplo, sustancias como la metilcelulosa, que incrementan la viscosidad del medio, van a reducir la velocidad del vaciado. Entonces, hay que considerarlo a la hora de la formulación, saber que si hay una concentración de metilcelulosa ahí significativa, esto podría retratar un poco el vaciado gástrico. Y otro aspecto que hay que tener claro es que partículas duras de un tamaño medio o grande, por ejemplo, 0.3 centímetros de diámetro o superior, aquí estamos hablando de comprimidos o grajeas, por ejemplo, que tengan una cubierta entérica, es decir, que evite la disolución en un medio ácido, pueden crear retenidas en el estómago hasta por 12 horas. Sin embargo, partículas duras de un menor diámetro, como granos no recubiertos, pellets o pequeñas acerceras de plástico, no se retienen, y pueden vaciar a una velocidad semejante a los semisólidos. Y esta es la justificación del por qué ya prácticamente no se formulan tabletas con cubierta entérica, sino más bien se utiliza la microencapsilación para sustituir estas formas con cubierta entérica, digamos así, más clásicas. Algo también que es necesario tener presente es que si al ingerir tenemos alimentos o un contenido de diferentes consistencias, por ejemplo, sólidos con líquidos con semisólidos, todos en conjunto, normalmente no se mezclan en el estómago, y esto pues lo que va a provocar es que se formen capas, evidentemente lo usual es que los más sólidos vayan al fondo del estómago, luego los semisólidos, y en la parte más superficial, los más fluidos, y por lo tanto pasarán al godeno, en primer lugar los fluidos, luego los semisólidos, y por último los componentes sólidos. Otro factor que va a modificar o afectar la velocidad del vaciador gástrico es la composición química de la dieta. Entonces, estos compuestos que están incluidos en la dieta normal van a afectar esto por una inhibición del vaciador, que normalmente puede ocurrir por dos mecanismos. Uno es el mecanismo nervioso, o sea, vía un reflejo, y el otro es vía hormonal, entonces hay un reflejo, pero este reflejo lo que produce es una secreción, que por ejemplo, en este caso, los líquidos son los inhibidores más potentes, o sea que estos componentes extraen la enterogastrona, que es una hormona en la mucosa glóderal, la cual provoca una disminución de la peristálisis y el efecto inmediato, el que hace retarda el vaciado. Aquí podemos agregar entonces que los glúcidos, o por lo menos los carbohidratos, poseen una actividad inhibitoria moderada. Las proteínas, que normalmente utilizan un mecanismo nervioso, son inhibidores un poco más efectivos, pero como acabamos de decir, los líquidos son los más potentes. Esto parece ser un mecanismo adquirido por la evolución que han sufrido los organismos, ya que en este sentido va incrementándose, digamos, la dificultad de digestión de estos componentes, o sea, es más difícil digerir las grasas que las proteínas, que los carbohidratos. Y por eso es que entonces requieren un mayor tiempo en el estómago para asegurarnos una mejor digestión, y por eso es que entonces se retarda el vaciado gástrico, digamos, de manera automática. Otro factor es el pH del contenido gástrico. Se reconoce que la hiperqueodidia, o sea, exceso de ácido queodidico, produce un retardo en el vaciado gástrico, pero lo cual puede ser un efecto protector sobre la mucosa del glúdeno. ¿Por qué? Porque las vaciadas en el contenido gástrico causan irritaciones en las paredes, produciendo entonces un reflejo epigástrico que inhibe la peristaltia estomacal, disminuyendo el vaciado gástrico. Es un efecto protector. Y además las emisiones pancátricas que se vacían en el glúdeno neutralizan normalmente este ambiente ácido. El siguiente factor consiste en la temperatura de los alimentos. En este contexto, las alimentos y comidas frías vacían más rápidamente que las calientes. Entonces las comidas frías lo que van a favorecer es la digestión al aumentar la peristaltia estomacal. La posición corporal, la velocidad de vaciado va a disminuir si se descansa sobre el lado izquierdo, que podemos ver acá, debido al efecto mecánico, porque se modifica la curvatura natural del estómago. Y por el contrario, si no se descansa sobre el lado derecho, más bien por la misma cuestión mecánica, se ve favorecido la velocidad de vaciado gástrico. Están también los estados físicos y psíquicos de la persona, por ejemplo, la tensión y la excitación aceleran el vaciado gástrico, porque hay un incremento en las secreciones y la motilidad gástrica. Por el contrario, la fatiga y la depresión disminuyen la velocidad de vaciado gástrico. Y luego están los efectos de los fármacos, donde hay fármacos que actúan específicamente sobre el sistema nervioso autónomo y por lo tanto van a influir sobre el vaciado gástrico. Recuerden que estos musculatorios que se encargan del movimiento de las paredes, tanto del estómago como del intestino, están regulados por el sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos los colinéricos, como la metoclocamida, o los simpaticolíticos que van a activar el vaciado. Mientras que los antilecoinéricos, como la propanterina, y los adrenéricos también inhiben el vaciado gástrico. Y están otros fármacos que normalmente no se utilizan específicamente con esta intención, pero que por efectos secundarios tienen efectos, digamos, colinéricos o anticolinéricos, y aquí tenemos algunos antihistamínicos, anagésicos, e incluso drogas de uso. Por lo tanto, estos medicamentos también pueden afectar la velocidad de vaciado gástrico. Dejándoles todo algo, pasamos ahora al intestino. Bueno, ¿qué factores van a afectar la motilidad intestinal? Y esto es determinante ahora, porque el tiempo de residencia, es decir, cuánto tiempo permanecen los fármacos a lo largo del intestino, puede ser un factor decisivo para el aprovechamiento, en este caso, la absorción de estos principios activos. Entonces, por ejemplo, una peristálisis o motilidad intestinal excesiva, incrementada, va a llevar a un tránsito, a un movimiento muy rápido. Y esto lo que puede conducir es una absorción incompleta, particularmente especial para los fármacos que tengan una constante absorción baja, o que se absorban por mecanismos de transporte activos. Lo opuesto, ¿verdad?, un tránsito lento, en el principio favorecería la absorción. Entonces, aquí es también importantísimo recordar, para la mayoría de los fármacos, los principios activos, el estómago es un lugar de paso. Es cierto, ahí empieza el proceso de, digamos así, de liberación a partir de las formas sólidas, empieza el proceso de dilución, pero realmente la absorción que puede ocurrir a nivel de estómago es bastante, bastante reducida comparado con el digestivo del daño. Por eso nos decimos que es un lugar de paso, pero, a pesar de eso, es capaz de modular su biodisponibilidad en velocidad o determinar el periodo de latencia previo a la absorción. Entendamos acá el periodo de latencia, es ese periodo en el cual, desde que se administra el fármaco, hasta que está disponible para la absorción y que, por lo tanto, no observaríamos o no podría ser cuantificable las concentraciones plasmáticas. Eso es lo que llamamos el periodo de latencia. Ahora, si el tránsito por el intestino es muy prolongado, no bien demasiado lento, entonces puede diminuirse la magnitud de latencia de disponibilidad porque se somete el fármaco a factores de premio por mucho tiempo. Por ejemplo, efecto de enzimas, efecto de la microdecta intestinal, o de posibles secreciones que podrían estar alteradas. Además, algunos factores como el contenido intestinal estimulan el peristaltidum y el control del paseo gástrico. Aquí, las comidas abundantes pasan más rápido a través del intestino que las comidas rurales o pequeñas. Además, en ayunas y en presencia de líquido, el paseo es rápido y la motilidad intestinal es lenta. Esto aumenta las posibilidades de absorción del fármaco. Entonces, vean que esto también nos lleva a que a la hora de hacer recomendaciones a los pacientes sobre cómo ingerir un medicamento, no siempre se pueden usar generalizaciones absolutas. Lo más frecuente es que la mayoría o muchos de los fármacos se administran en ayunas con un vaso de líquido. Pero puede ser que en otros casos nos interese que se ingiera no en ayunas, sino con alimentos y entonces son situaciones un poco más específicas. Por eso es la idea que aquí tengamos el panorama claro de que hay que ir viendo caso por caso. Bueno, continuando un poco con la motilidad también, vimos que entonces en el caso del paseo gástrico, el efecto de la biodisponibilidad normalmente entonces será un poco más en la velocidad a la que ese fármaco puede llegar al plazo. En cuanto a la motilidad, de acuerdo a lo que hemos dicho, entonces la manera en que puede afectar la biodisponibilidad es primordialmente en magnitud, en la cantidad de fármacos que llega a la circulación de aquí. Otro factor es la tonicidad del continente estelar y esto se sabe que activa la motilidad. Entonces, solutos o somóticamente activos a determinadas concentraciones actúan como purgantes, es decir, incrementan la motilidad y provocan la erotación del continente estelar rápidamente hacia el intestino grueso. Lógicamente, esto puede alterar la absorción de los fármacos porque está incrementando la velocidad de tránsito. Los fármacos colinéricos y anticolinéricos actúan sobre el peristaltismo de la misma manera que lo hacen sobre el vaciado gasto. Pasamos a analizar los factores que actúan sobre la luz gastrointestinal y en ellos tenemos las propiedades físico-químicas propias del fármaco y del sitio de absorción. Aquí, las más influyentes son la lipofilia, la pk, el tamaño de la molécula y en el sitio de absorción el pH es la característica físico-química más importante. Como pueden ver, ¿con qué tiene que ver esto? Bueno, uno, con la ionización en el sitio de absorción de la molécula y dos, con la capacidad que tenga de atravesar o no fácilmente la membrana. Entonces, estas propiedades tienen que ver con esto. Ahora, todas estas características se consideran o se consideraron en su momento para plantear lo que se conoce como la teoría del pH partición, que es una de las muchas teorías que existen que pretende explicar cómo es que ocurre el proceso de absorción. En esta teoría, entonces, las membranas absorbentes actúan como barreras de tipo lipoideo y podemos decir que los procesos de paso a través de ellos a través de la membrana se rigen por tres reglas. La primera es que se van a absorber las formas no ionizadas al pH del sitio de absorción porque se supone que entonces las formas no ionizadas son más lipofílicas que las ionizadas y en principio, según esta teoría, los iones no se absorben. Segunda regla, la velocidad de absorción de las formas no ionizadas será proporcionales a su coeficiente de reparto a la constante de distribución verdadera Kd o P P por ejemplo si utilizamos como referencia el sistema 1-Otanol con respecto al agua y esto es lo que plantea esta teoría ¿verdad? y ya recuerdo lo que hemos dicho anteriormente que vamos a ver uno de los peros que había que ponerle los ácidos se absorben principalmente en el estómago esto es para que sea congruente la teoría con sus postulados ¿verdad? en el estómago los ácidos van a estar primordialmente no ionizados y por el contrario las bases en el intestino ¿verdad? al ser el intestino un sitio con un pH un poco más alcalino entonces las bases estarán menos ionizadas que en el estómago donde el pH es alcalino sin embargo tienen que tener presente claramente que hay podríamos llamarlo desviaciones de esta teoría del pH de partición uno es que no se está considerando un mecanismo que ya lo vimos que es la absorción por difusión entre los poros de la membrana donde incluso donde incluso por carácter son muñecas pequeñas muy hidrofílicas algunos iones o no solamente por poros sino también por el mecanismo de pares de iones algunos iones pueden absorberse entonces esta teoría no considera eso pero no absorberse de las decisiones que tenemos y lo otro que ya lo mencionamos antes es que en realidad los ácidos no se absorben más en el estómago sino que el sitio preferible de la absorción siempre incluso para los fármacos que son ácidos de ellos es el intestino y la explicación no es otra más que el exceso de superficie que hay en el intestino comparado con la del estómago eso le gana al a la evidentemente mayor proporción de forma no ionizada que encontraríamos de un componente de ácido débil en el estómago con respecto al intestino entonces recuerden también lo que habíamos dicho ¿verdad? en este balance forma no ionizada que ese balance o mi balance como quieran ver va a depender del pH excepto que estemos hablando del pH extremo extremadamente ácido o extremadamente básico siempre encontraremos las dos especies químicas entonces incluso aunque en el intestino es un fármaco ácido débil que está más ionizado siempre habrá forma no ionizada y como la superficie es mucho mayor puede ser suficiente para que se absorba entonces esto es lo que tengo en mi canal pero bueno estos son los postulados de la teoría del pH partición entonces siguiendo con esto con respecto al valor de pecada ácidos con pecadas muy bajos o sea ácidos no tan débiles no se absorberían en el estómago porque podrían estar muy ionizados lo mismo que bases con pecadas muy altas ¿verdad? que serían bases también no muy débiles entonces que se esperaría que se absorban los estómagos y los bases muy débiles con pecadas bajas y por ello poco disociadas pero recuerden esto es según la teoría del pH partición ahora entonces en esta teoría es determinante conocer el porcentaje en que se encuentra ionizado el principio activo o no ionizado ahora el que queramos aquí vamos a expresar la una forma de cómo determinar el porcentaje del fármaco ionizado entonces para un ácido débil esta sería la ecuación que ahorita explicamos cómo se obtiene de una manera de ejemplo pues el porcentaje del fármaco ácido de ionizado sería o se tendría a partir de esta expresión donde esta sería la pqa del fármaco y el pH del sitio donde nos interesa del sitio de absorción podríamos obtener este porcentaje en cualquier pH en realidad para cualquier pH podríamos tenerlo en el estómago podríamos tenerlo en el intestino y con diferentes valores de pH dependiendo de las condiciones nos va a dar una idea y en el caso de las bases débiles pues entonces se calcula con esta ecuación ya que son ecuaciones evidentemente muy similares hay una pequeña diferencia acá en esta exponencial ahora si quisiéramos obtener el porcentaje no ionizado pues al valor que se obtiene acá se lo restamos a 100 y eso sería el no ionizado porque evidentemente el fármaco ionizado más el no ionizado pues tiene que ser al 100% del fármaco por eso es que se obtiene de esta manera ahora como llegamos a esta ecuación vamos a hacer el ejemplo con un fármaco ácido paronácido tenemos que esta es la ecuación en la que queremos llegar tenemos que paronácido por la ecuación de Henderson-Hasselbach pH es igual a pk más el logaritmo de la concentración de la forma básica entre la forma ácida en un ácido débil la forma básica o sea B sería la forma ionizada y el ácido sería la forma no ionizado de esta expresión despejamos el consciente B entre A B entre A es igual a 10 a la pH menos pk y de esta expresión vamos a despejar A simplemente pasamos a a multiplicar acá y de A dividir entonces vemos que nos va a quedar que A es igual a B la forma ionizada por este término elevado a la menos 1 y de ahí que entonces el porcentaje de fármaco ionizado sería el porcentaje de B entonces aquí tendríamos cantidad de B o concentración de B entre el total que sería A más B por 100 sería el porcentaje y ahora es que se debe sustituir entonces el porcentaje sería B entre A pero A es todo esto que hemos encontrado acá más B por 100 este término elevado a la menos 1 recuerden se conserva la base sin multiplicar el exponente entonces sería pH menos pk por menos 1 entonces nos va a quedar menos pH más pk por eso aquí nos queda B entre B por 1 más 10 será pk menos pH por 100 y claramente aquí podemos eliminar B y nos queda la ecuación que le hemos pedido 100 entre 1 más 10 a la pk menos pH este sería el porcentaje de fármaco ionizado fármaco ácido ionizado a un pH B igual a esto y esto también podemos verlo desde nuestra perspectiva con unos factores que se les conoce como RA o RB que vendría a ser un valor teórico de la razón de equilibrio entre un comportamiento extravascular y el plato este compartimiento extravascular puede ser por ejemplo el estómago o alguna porción del intestino con un pH específico entonces nos va a dar una idea del grado de absorción que podría tenerse en ese sitio o en ese compartimiento extravascular específico entonces por ejemplo para un ácido débil tendríamos que RA sería igual a la concentración en el sitio de absorción o en ese compartimiento extravascular dividido entre la concentración plasmática la concentración en el sitio de absorción o compartimiento extravascular pues sería la concentración de la forma no ionizada o la concentración de la forma ionizada e igualmente en plasma y haciendo las debidas funciones utilizando la concentración de gente de estos hazel para que tal y como lo hicimos en la diapositiva anterior pues entonces se llega a esta expresión RA sería 1 más 10 a la pH en el compartimiento extravascular menos la pk del farón entre 1 más 10 elevado al pH del plasmático menos la pk y entonces esto nos va a dar una idea del grado de absorción ¿qué es lo que esperaría uno? bueno si se absorbe muy bien la concentración o la cantidad del plasmático debería ser mayor que la concentración o cantidad en el compartimiento extravascular entonces uno lo que esperaría es que este término para que la absorción sea buena sea un valor inferior a 1 ¿verdad? que sea un valor inferior a 1 si el valor es mayor a 1 entonces comúnmente podemos decir que no es un sitio adecuado de absorción y claramente entre más pequeño sea el valor de RA nos indicaría un mayor grado de absorción y en el caso de la base de I haciendo la misma tipo de expresión pues simplemente lo que encontramos es que RB nos daría esta ecuación ¿verdad? 10 a la pk menos ph en el compartimento extravascular entre 1 más 10 a la pk menos ph en el plasmático y el análisis de la H exactamente el mismo o sea uno esperaría que para una muy buena absorción que el revés tenga un valor menor a 1 y entre más pequeño o más cercano a 0 pues mejor sería la absorción entonces lo otro que tenemos que saber es que en el intestino ácido si va a ser fuerte si es que pudiéramos tener este tipo de compuestos se absorbería mal ¿verdad? pk sin pk de desbajo entonces serían muy muy bien usados independientemente de su valor pero lo importante es tener presente que no solo la ionización es el factor que es responsable de la absorción de los fármacos sino que además de eso el coeficiente de reparto es fundamental ya que hay compuestos por ejemplo que poseen el mismo grado de ionización y la misma estructura base y sin embargo se absorben de diferente forma porque tienen coeficientes de reparto muy diferentes y este es el ejemplo que nos ilustran los barbitúricos diopental secoarbital y barbital que son vamos a usar la misma familia de compuestos donde podemos ver que los valores de pk son relativamente muy cercanos entre sí pero podemos ver que el porcentaje de fármacos que se absorbe específicamente en el estómago es muy diferente un 46% para el diopental 30% para el secoarbital y apenas un 4% para el barbital entonces si la pk son relativamente muy cercanas donde está la diferencia en termos el coeficiente de reparto el diopental presenta un valor de coeficiente de reparto de 100 secoarbital 50 y secoarbital y eso lo que quiere decir es que el diopental es muchísimo más lipofílico que el secoarbital y que el marbital y eso explica eso explica porque a pesar de que este parámetro físico-químico es prácticamente el mismo hay una diferencia tan importante en el porcentaje que se absorbe en el estómago ¿verdad? ¿eso qué significa? con estos valores de pk si calculáramos la forma o la porcentaje de fármaco bienizado o el parámetro no bienizado obtendríamos valores relativamente muy cercanos pero claramente el que es más lipofílico se va a absorber muchísimo más y esa es la razón de esta diferencia otro ejemplo la norfloxacina esta estructura que tenemos aquí a la derecha presenta una absorción irregular e incompleta porque es bastante hidrofílico vemos ahí tiene este grupo carboxido ¿verdad? tiene una amina esto le da un cierto grado de hidrofibio importante mientras que la ofloxacina que es esta molécula de acá ya que es una estructura prácticamente idéntica donde la única diferencia es que en esta amina ¿verdad? ya no tiene el grupo hidrógeno sino que tiene un vitilo eso modifica considerablemente la lipofisidad de la estructura y hace que la ofloxacina se absorba rápidamente y de una manera con un porcentaje bastante alto simplemente aquí la sustitución de un átomo de hidrógeno por un grupo metilo incrementa significativamente la lipofilia de la estructura otra posibilidad es que se den los fenómenos de absorción y formación de complejos por ejemplo sustancias endógenas como la musina gástrica o exógenas como los componentes de la dieta y el escalcio magnesio pueden provocar disminución de la absorción de los fármacos porque se pueden formar complejos insolubles y si son insolubles que no se van a absorber aquí un ejemplo clásico es la formación de confiados entre las tetraciclinas que son una especie o un tipo de antibióticos con los hiones de calcio cuando se ingieren por ejemplo con leche o era una práctica muy común normalmente los antibióticos tienden a irritar un poco la mucosa gástrica es la costumbre de muchas personas hace mucho tiempo ingerirlos con leche en el caso de las tetraciclinas que se hacía eso evidentemente no iban a funcionar no se iba a tener el efecto farmacológico porque no se iba a absorber el efecto del pH entonces tenemos claro que además de ese efecto que hemos tenido realizando de manera importante sobre la ionización de los fármacos el pH también puede servir como catalizador o como participante de una reacción química y por lo tanto pueden algunos fármacos sufrir descomposición en contacto con los hidrogástricos y claramente si se ve modificada la molécula del fármaco esto es o supone una pérdida de biodisponibilidad ejemplo clásico la eritromicina que se desactiva se descompone en el contacto con el hidrogástrico pero en algunas moléculas que se diseñan específicamente para que más bien por la acción de estos fluidos con un pH específico provoque un hidrólisis en la oposición de la molécula que más bien libera el fármaco es lo que se llama un profármaco entonces en el caso de que el efecto de un pH específico en un tracto gastrointestinal afecte negativamente la biodisponibilidad pues podemos corregirlo haciendo uso de formas farmacéuticas protegidas por ejemplo granos recubiertos con polímeros insolubles al pH ácido del estómago pero solubles al pH del intestino y esta es una manera en la que se formula el medicamento o meprosol que particularmente se utiliza para el tratamiento de gastritis uvecerodal está también la acción enzimática de los fluidos gastrointestinales que algo hemos mencionado ahora normalmente estos fluidos de continuación enzimas que son esenciales para la digestión de los alimentos pero pueden actuar sobre algunos medicamentos ejemplo la pancreatinina y tripsina provocan desacetilación de algunas acetilsulfanías como el acetilsulfaníazol y evidentemente este descomponimiento o fármacos peptídicos como la calcitonina la fuente de vitamina D no se utiliza por violar porque por la acción de las proteasas sería totalmente descompuesto las esterazas si realizan algunos medicamentos que tengan enlaces ester que por ejemplo se aprovechan para evitar la descomposición que sufre la eritromicina en el estómago entonces se hace un ester de eritromicina que es el estómago pasa inalterado y en el intestino por la acción de las esterazas entonces se obtiene el fármaco que es el que se absorbe también está la acción enzimática de la microbiota intestinal que normalmente se encuentra en el intestino grueso y puede afectar diferentes acciones metabólicas entre las más importantes hidrólisis reducciones a nivel de dobles enlaces de grupos azoicos o de grupos nitro entonces aquí tenemos un ejemplo la salicilazosulfapiridina que es un fármaco que se utiliza en colitis ulcerosa crónica es un derivado azoico que se utiliza a este doble enlace entre los átomos de nitrógeno que se estreta con los tabulitos formados por la reducción de este grupo entonces hay una ruptura de este doble enlace entre los átomos de nitrógeno provocado por la microbiota intestinal antes de absorberse en el caso de las hidroles generalmente son realizadas por enzimas llamadas glucuronidas bacterianas sobre el conjugado en glucuronias tratados por los bilis y esto lleva a que frecuentemente el fármaco se regenere a su estructura original y se reabsorba y aquí se da lo que se conoce como un ciclo entero hepático aquí ya lo veremos un poco más específico cuando veamos el sistema de expresión otro factor sería el flujo sanguíno abdominal ¿verdad? ya ustedes deben saber que el estómago intestino e hígado son vísceras abdominales altamente vascularizadas específicamente la perfusión de estos representa cerca del 28% del latido cardíaco o del gasto cardíaco y el resultado de esta perfusión la sangre es un muy buen medio de drenaje para los fármacos que se alimentan por lo que modificaciones o disminución de la velocidad de flujo causadas por los estados fisiológicos patológicos van a afectar la absorción y pueden ver la biodiversidad de los fármacos por ejemplo pacientes con insuficiencia cardíaca congestivas pacientes que presenten hemorragias que están en shock o que tengan algún estado de tensión que puede llevar a una disminución y el retardo de la velocidad de absorción claramente van a disminuir el flujo sanguíneo hacia sus vísceras y por ejemplo van a disminuir la velocidad de absorción de los fármacos la presencia de alimentos pues puede modificar la velocidad y la magnitud de la absorción porque ya vimos pueden disminuir el velocidad agrástica pueden aumentar la multitud intestinal pueden darse las puestas de formación de complejos de absorbatos que pueden ser irreversibles o no todo esto puede afectar la absorción ahora si el fármaco se absorbe por transporte activo o difusión facilitada que son digamos estructuras diseñadas para componentes de la dieta porque si de alguna manera entonces claramente estos componentes de la dieta van a competir por estas estructuras para el transporte y por supuesto esto puede llevar a una disminución de la biodisponibilidad en magnitud lo cual es importante tener claro ahora en otras ocasiones resulta beneficioso el medicamento junto con alimentos pues por ejemplo cuando el fármaco es irritante para la mucosa es recomendable administrarlo con alimentos porque esto ayuda a eliminar la irritación recuerden que la presencia de alimentos incrementa un poco el pH también casos específicos antiinflamatorios no esteriorales como la hidometasina y el ácido acetil salicílico o también fármacos muy pocos solubles en agua o muy liposolubles ejemplo la grisofurbina también se recomienda administrarlo con alimentos y recuerden la grisofurbina que es un antinicótico en realidad prácticamente todos los antinicóticos son muy liposolubles y en casos como los antinicóticos no solo con la grisofurbina se recomienda administrarlos con alimentos y particularmente ojalá con una dieta rica en grasas ¿por qué? porque esto va a estimular la secreción de una mayor proporción de sales biliares que van a ayudar a la emulsificación de estas grasas y de paso permiten también emulsificar y solubilizar el fármaco que posee o comparte estas características y eso pues incrementa la velocidad de disinución y así también se incrementa la velocidad de absorción la velocidad la velocidad de disminución de